qué onda bandita buenas tardes sean bienvenidos a un nuevo vídeo bandita el día de hoy nos tocó venir a colaborar con unos amigos o compañeros que van empezando igual en esto de youtube ellos son los hermanos del tuni tienen un proyecto muy muy chingón que es un bochito lo van a remodelar desde cero y lo van a regalar a llegar a los 100 mil suscriptores entonces amigos se los voy a presentar y hoy venimos a conocer un nuevo focus que se compraron sst está muy muy chingón y pues bueno bandita aquí les dejo a ellos ellos son los hermanos del tuni los presento amigos cómo están qué tal amigos un gusto colaborar con el águila blanca estamos contentos de estar aquí colaborando con él como dice vamos empezando pero ahora sí que aquí andamos apoyándonos pues bueno amigos entonces voy a enseñar su carro que tienen espero los sigan se suscriban a su canal y acuerden que llegando a los 100 escritores regalan ese hueco entonces amigos les presento su nuevo carro bueno amigos aquí está el carro de los amigos del tunis este es un focus 2009 st como ven amigos está muy muy enterito el carro se van a meter varias cosas por dentro para que vean cómo está muy cuidado el carro es transmisión manual están muy muy cuidados los interiores amigos vamos a enseñar por ahí trae un detallito en fibra de carbono que ya le dejaron y ya les trae y trae buen estéreo no es de pantalla ese o qué es así es de pantalla 3 hubo estéreo de pantalla amigos les vamos a enseñar ese motor a ver qué tal está ah 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 sobre de allá adelante a ver qué pendejos oye se le cortamos de pedo si trae la llave verdad si 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 es cierto se me fue el pedo wey ah si de ahí no si se le mueve la madre esa y trae la llave pues bueno amigos vamos a abrir el motor vamos a abrir esto a ver dale porque está fuerte pues bien amigos es un motor que está totalmente stock nada más le han puesto que esa es la válvula o qué es eso y la válvula de alivio la válvula de alivio y este que es el es el vuelo de otro flujo no 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 este posteriormente vamos a hacer este ya más adelante vamos a hacer el take completo con su filtro de alto flujo tubería y todo exacto pues bueno amigos aquí está su carro de los hermanos del tuning pues síganos amigos lo que queremos es que nos apoyen y vamos a probar su coche ahorita a ver cómo anda vamos a darnos un jaloncito a ver si con si quieren con el camaro para ver cómo cómo se desempeña cada uno y pues bueno amigos se los dejo y vamos a darle bueno amigos ya después de ver esas bonitas tomas les voy a enseñar el carro a detalle como les dije es un poco 2009 st les voy a enseñar el interior vamos a prenderlo vamos a ver qué tal suena amigos como ven amigos estos rines son simulación de la mollina y gallardo me acuerdo porque cuando yo empecé a tuner mi chevy le metí ese tipo de rines incluso amigos aquí les voy a dejar la foto de mi primer carro que tuñe entonces para que vean que trae los morrines vamos a prenderlo y vamos a ver qué tal suena se acuerden que está esto no esperen mucho no esperen mucho ruido no esperen mucho esto pero vamos a ver qué tal se desempeña pues bueno amigos como ven trae una pantalla ya muy grande no lo había visto la verdad la primera vez que me subo a un focus st la verdad me gusta como para proyecto pero sería un automático como saben yo no puedo manejar estándar al menos que le ponga una adaptación si podría pero me cuesta más trabajo pues bueno amigos vamos a darle unos acelerones para ver qué tal suena ya vieron amigos suena muy muy rico este carro yo la verdad sinceramente no pensé que fuera a sonar así como me dijeron que este stock pensé que no iba a sonar nada como el mío pero me sorprendió amigos la verdad suena muy muy bonito pues bueno les voy a enseñar la cajuela a ver qué tan amplia es pero me dan las llaves pues bueno amigos vamos a abrir la cajuela a ver qué tal está qué tan amplia está pues como ven amigos si trae buen cajuelón trae un buffer creo que ya sé como de 8 a 10 pulgadas un pioneer no trae mucho equipo pero trae su buffercito y si suena un poco si suena bonito no más que no podemos ponerlo por lo del copy pero está muy muy bonito su carro pues bueno amigos este es el focus la verdad está muy bonito amigos nunca me había subido uno de estos y pues como dicen los amigos no a ver si un día nos damos la oportunidad de tener uno de estos modificarlo a tope y pues bueno amigos vamos a calarlos vamos a darnos una vueltecita a ver qué tal suenan y a ver qué tal andan está muy padre el carro amigos les digo por el estéreo trae un poco de equipo y aparte de los asientos la verdad son como tipo cubo que la verdad te abrazan muy muy chingón se siente como te abrazan los asientos y pues se me olvidó decirles que viene a acompañarnos en esta ocasión al amigo Guito ya les había comentado por qué está aquí ya lo habían visto en el video pues bueno amigos vamos a darle aquí vienen atrás los amigos del Tuni los hermanos del Tuni y pues vamos a ver qué tal qué tal se desempeña vamos a hacer que mi hermano que mi hermano se dé el jalón con este carro por qué? porque es estándar amigo y yo no traigo mi adaptador para poder manejar estándar entonces ahorita mi hermano es el que le va a dar el jalón y ahorita yo le voy a dar un jalón al al Camaro pues bueno amigos ya venimos aquí arriba del Focus la verdad es un carro muy muy bonito los asientos que trae ahorita son como de cubo la verdad si se siente como te abrazan si se siente como te abrazan los asientos aquí van el buen Hugo ya les había platicado porque estaba aquí al rato ahí saludos a la bandita y pues bueno amigos les comento este es un carro estándar amigos y la verdad no traigo mi adaptador para poder manejar entonces en esta ocasión el que se va a dar el jalón va a ser mi hermano vamos a ver qué tal se desempeña y vemos pues bueno amigos como ven y pues vamos a darle ahorita a ver qué tal amigos esperen este arrancón es el primer arrancón de pues sí del Camaro y de nosotros que estamos regresando la verdad es la primer carrera que nos vamos a aventar simulación carrera porque no va a ser como tal pero nos vamos a dar un jaloncito a ver qué tal entonces se desempeñan los carritos acompáñenos pues sí pues como ven amigos aquí trae sus sensores del turbo del aceite y pues bueno aquí les marca toda la temperatura del turbo y todo ahí es cuando carga el turbo y todo creo que este carro trae turbo ¿no? pues sí güey no mames por eso es que trae su medidor pues bueno amigos esta nos vamos a dar un jaloncito esperemos a ver qué tal resulta y a ver quién gana dicen por ahí que gane el mejor y pues recuerden amigos esto es una carrera amistad pero también tú ¿no? no amigos pues sí nos ganó ahorita les vamos a dar otra a ver a lo mejor salimos un poquito mal y ellos también pero bueno ahorita les vamos a dar otro jaloncito a ver qué a ver es cuando toca el tercer pitido le das sí pero me falló el que tú me dijiste pues bueno amigos va el segundo jalecito ¿listos? a los tres pitidos abre el toco para que se vea facherito espérate no pues sí se lo lleva de calle amigos a pesar de que este es un cuatro cilindros con turbo y ese es un seis cilindros vamos a ver otro jaloncito aquí a ver pero espérense quietos ¿ya? a ver yo pito ahí mero ¿ya listos? ¿ya listos? control al amigo vamos a ver qué tal le sale ah también quiere jugar también quiere jugar el señor pues bueno amigos vamos a darle a ver qué tal los tres pitidos vas a abrir un tantito porque no va a pasar algo no pues no no más no amigos ahora te vamos a cambiar a ver ellos que le agarran el modo a su carro a ver si ya si podemos alcanzarlos un poquito más a ver qué tal ¿otro? ya nos damos la vuelta bueno amigos ahorita nos viene tocando una golfita azul yo creo que quiere quiere peligro y quiere peligro ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? pues bueno amigos nos acaba de llegar un retador vamos a darle al camaro a ver qué tal ese cilindro no es ese no es el SS ya no es el SS Es 6 cilindros wey, no se le es ese. De aquí al tope. De aquí al tope, bueno de ahí al tope le damos, de tope a tope. No, pues no hay bronca aquí, están de apuestados 500 baritos. Vamos a darle. Se acaban de robar. Ahí está. Vamos a vernos para atrás si quieres. Vamos a ver. Ahí mamá salió, ¿no te haces? Ahí. Espérame, espérame. Dile que a los tres. Salimos mal wey. Salimos mal, ¿no? Sí. Nada, si le ganas. Sí. Pero es que anda él caliente wey, él quiere jalar. Yo siento que sí lo dejamos, pero... Se va a picar. ¿Se dio la vuelta? Ya. Entonces wey, no viene, ¿verdad? Para que grame. Están hasta allá. Ahí wey. Mira wey, a los tres pitidos salimos. Salimos. Aquí hay otro wey. ¿Qué? Dale otro. Pero me deja que salga el niño. No había visto al chavo wey. Deja que salga el niño. ¿Qué? Está al tope, ¿eh? Está al tope. ¿Qué? No le lo jala, wey. ¿Qué? ¿No infla, wey? ¿O qué? ¿No infla? Como que despega después, ¿no? Eh, eso parece, eh. ¿Cómo lo traes? ¿Lo traes? Pero quítale. Vamos. Estoy en buen carro, para que no jale, wey. Sí. Pues bueno, amigos, ya nos ganamos. Pues bueno, amigos, ya nos ganamos 500 varitos. Vamos a ver qué trae y vemos. Háblalo, chau, wey. Lo compré hoy. No, ya. Está bonito. Ya. Aquí nada más. Ah, yo lo traigo. Yo lo traigo. Sí, lo bajé, wey. Ahí, chale, ojito. No, nomás le voy a dar la vuelta para que le haga como. Mira, le pones aquí. No, el modo. Es más bi-turbo, wey. Ajá, por eso te digo que se me hace raro que no. Respondió como tiene que la tira en sport. Lo vas a poner en sport con este. Y de aquí le vas a dejar el control de tracción prendido, wey. Que es estas rajitas. Y de ahí ya tiene que jalar más ching. ¿Tú la tienes? Pues se queda allá. Espérame, no te la dejo para que le... No, tú la tienes. Yo no. O la dejaste en el carro. Ahí dice. No, está allá. Ah, va. Uy, sí, desverga para el volante, ¿ah? Ahora lo vas a ver. Más o menos, wey. Pero me lastimé y valí, madre. Pero así... Mira, para que salgas vuelto, madre. Ahora la bolsa despega. Sí, wey. Déjalo en el AD normal, solito. No le pongas nada. ¿Le pones aquí? ¿Le pisas el freno adentro? Sí. 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 Tiene que despegar más. Es que si es nuevo, wey, todavía el Orange Control no te lo acepta hasta... Porque trae 35 kilómetros. Está nuevo. No, el Orange Control se activa hasta después de creo mil kilómetros, wey. Es para que no despegues más ching. Ahora sí ya jala más, wey. Ahí ya te puedes dar las vueltas y ya te rafa. Pero dejando este puesto. El este del carrito, wey. Vamos a poner el pit. A ver si ya te despega más. A vos. Sí, pero déjale el score bien este. Pero sí, te digo, no le... Nada más cuando vayas a correr. Sí, cuando vayas a correr nada más. El este es cuando vayas a correr. No, no, está muy chido en el coche, wey. Tú eres un camaro, no mames. Pero es en cilindro, chaval. Bueno, sí. Ya es que trae un motor más grande. Pero es en cilindro, por favor. Ya ves, tú te jalas mejor ahí. Porque si ya te traigo una velocidad en cuanto le das, wey. Ya bailaste, wey. Sí, cuando vayas a correr nada más. El este es cuando vayas a correr, no teεις nada más nada más. Bueno, no, está muy chido en el coche, wey. Tú eres un camaro, no mames. Pero es en cilindro, chaval. Bueno, sí. Ya ves, tú te jalas mejor ahí. Porque si ya te traigo una velocidad en cuanto le das, wey. Ya bailaste, wey. Es el pinche pedo. Como ves que así como lo traes, tarda, ¿verdad? Cuando lo traes en manual, tarda un chingo, güey. Para salir tarda un chingo, Gerard. Sí, en manual. Es que hay que cambiarle rápido las velocidades, ¿no? Lo tengo en la D, güey. Sí. ¿Ya viste? Con este patinas más chingo, güey. Vamos a dejarlo, güey. No, pues felicidades, traes buena nave. Dime tú, güey, me ganaste. No, está muy chingón este carro, güey. Es el sueño de todos traer el primero a la Gol, güey. Desde Morros es el sueño de todos, güey. Sí, güey. Felicidades, Gerardo. Sí, güey. ¿Cómo vas los lindos? Sí, güey. Bueno, amigos, aquí les enseño una Gol TTI R 2021. Es la primera vez que la vean. Es el buen amiguito. ¿Cómo te llamas, Gerardo? El Junior. Les vamos a enseñarles su carrito. Aquí les dejo unas tomas. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya después de esos arrancones que vieron. Esa es buena esa carrera que vieron. La Golf que vieron, que está muy bonita. Las donas que hicimos. Creo que nos pasamos muy, muy divertido el día de hoy. ¿Qué piensan ustedes? ¡Gracias! 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 No, pues la verdad, la carrera me pareció bien. Yo desde el principio, yo dije, no, el Camaro le ganas. Entonces, pues, seguido. Pues ahora sí que... Muy buen tu carro. La verdad, muchas felicidades por tenerlo. Esperemos que prueben más modificaciones en tu canal también. Entonces, siga el proyecto. Sí amigos, pues nada más que agradecerte a nuestro amigo. Realmente por la confianza. También por enfrentarnos en tu canal. A ver, jala muy duro. Como les comentamos amigos, pues realmente muchas gracias. Muchas gracias por la confianza. Esperemos seguir colaborando. Y pues ya cuando le hagamos una modificación al ST de alguna repro o algo. Realmente nos vamos a poner de acuerdo acá con nuestro amigo para que nos vamos a echar un jale. Recuerden amigos, que estos jales esos son totalmente alustrosos. Es para hacer conciencia, para conocernos, para apoyarnos entre nosotros. Y nosotros que vamos empezando nos debemos que apoyar. Y no quieren, amigos. Pues bueno amigos, no les dejo más. Y otra cosa amigos, a ver si podemos juntarnos para ir a la primera rodada mía. No sé de ellos, pero la primera rodada mía. Nos están invitando a ir este dominguito a la rodada. Esperemos ir. Y pues bueno amigos, yo creo que es todo por nuestro corte. Pues ya saben que yo soy el de mi compañero. 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 Pues ahí están los amigos. Unas bonitas. Gracias.